Te mando un fuerte abrazo amigo, todo esto es tuyo, sos parte de esto, te pensamos siempre, creo que lograr esto fue un poquito gracias a vos porque nos diste el envión para seguir luchando por lo que soñamos y nada, te lo dedicamos a vos y recuperate que tenés un juego olímpico por delante, te quiero mucho. Fede es un gran amigo, compartimos desde el 2005 juntos, compartimos tantos torneos, tantos momentos, tantas noches, tantas cenas, tantas charlas, tantas derrotas, tantas victorias y le pasó algo que puede pasar, que pasó en un momento malo porque estábamos preparando para esto y sé lo que debe significar para él el no haber estado en el torneo con nosotros y yo lo único que quiero que sepa él es que jugamos también por él, porque eso ayuda, es un envión, porque uno cuando entra a la cancha tiene que disfrutar, valorar el estar adentro de una cancha y valorar y pensar en los que no están adentro de una cancha, tanto Fede como la demás gente que se quedó afuera que seguramente podía haber tenido su chance. No sé ni cómo iba el partido sinceramente en ese momento, lo que sí sé es que siempre pienso en esa jugada porque si uno está delante del defensor capaz que el otro se mueve y con Manolo trabajamos mucho eso, trabajamos mucho de lanzamientos a distancia porque ahora se juega mucho con 7 y creo que fue, nada, cuando me caí al piso después de tocarla y ver que no entraba fue la satisfacción enorme, no lo podía creer, pero bueno, nada, me alegro que haya servido para mí, fue como hacer un gol. ¿Te das cuenta de lo que lograron? Tomás dimensión de que para Argentina es el tercer Juego Olímpico, si no me equivoco el segundo consecutivo para vos, ¿qué sensaciones tenés de estar haciendo esta locura y parece que Argentina está haciendo algo común en un Juego Olímpico? Sí, parece que se hace costumbre y no, hay que valorarlo, valorarlo muchísimo. Todo empezó en Guadalajara ya, no me tocó estar, le tocó estar a otro grupo de chicos que lograron algo histórico, la primera clasificación, después vino la segunda y ahora viene esta y creo que es lo que está dejando este legado de jugadores, tratar de luchar, de poder meterse en, para mí, el evento más importante deportivo que pueda haber y creo que fue nuestra mentalidad durante todo este tiempo, tratar de hacer un gran torneo y creer en que podíamos ganar. Bueno, se pudo ver, un equipo con mucha disciplina, con mucha táctica, más ordenado, Manolo lo que tiene es que creo que saca el máximo potencial de cada jugador, hizo crecer a jugadores en los que él confió, creo que se dio un equipo de esa manera, me parece que también él se le negó la clasificación a los Juegos en su momento con España y me parece que ahora uno lo ve, lo empezó a conocer un poco y creo que se lo ve disfrutar de esto, ya nos conoce, creo que nos aprecia mucho, le gusta creo trabajar con nosotros y también nosotros creo que le estamos respondiendo bien, ¿no? Y más que nada con esto, con este gran logro. Me tengo un poco la intimidad, ¿le dijo algo Seba Simonet que lo va a hacer jugar un juego olímpico más? Seba, sí, dio una charla muy linda antes del partido, son esas charlas de las que uno se motiva, se agarra, se aferra, porque toca todo, ¿no? Y yo cuando seleccioné el primer partido, lamentaba muchísimo porque quizá iba a ser el último o iba a ser el último panamericano que iba a jugar y perdérselo hubiese sido... Y hoy entró en un momento clave de partido, con dolor todavía y demuestra la clase de jugador que es, ¿no? Que quería irse de la selección y intentar llegar a jugar un juego olímpico más, así que nada, muy contento por él y nada, me alegro de que haya podido estar hoy para ayudar. Por último y para cerrar, ¿qué significa la medalla colgada en tu pecho hoy? Mucho trabajo, de muchos años, una satisfacción de las más lindas que tuve deportivamente. Creo que, como te digo, fue mi objetivo cuando me rompí aquel 5 de noviembre, hoy se cumplen 9 meses, de que me rompí y mi único objetivo en la cabeza era estar en este torneo y ganarlo. Y creo que lograrlo para mí es saber que si uno sueña, se pueden lograr las cosas. Fue mi gran sueño todo este tiempo y dejé todo y muchas cosas para poder lograrlo. Y creo que valió la pena todo el sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!